Bien, buen día ahora sí a todos en general y bienvenidos. La verdad que estamos en una circunstancia que como escuela nos alegra un montón que nuestros estudiantes de segundo puedan recibir las compus del programa Conectar Igualdad y bueno, con visitas a la escuela justamente para este evento. Así que mi rol es ese, la bienvenida. Bueno, Luisina es la coordinadora dentro del Consejo General de Educación de lo que es Ciencia y Tecnología, digamos, que comprende el programa Conectar Igualdad. Bueno, también es egresada de la escuela, de nuestro secundario. Así que un gusto también tenerla acá en este otro rol. También los chicos que acompañan a Luisina son estudiantes egresados de acá de Cerrito. Rodri en particular también de nuestra división. Bueno, así que bueno, que sea lo más ágil posible y que ustedes puedan retornar a sus actividades. Sabemos que es un horario que por ahí complica mucho por el tema de trabajo, pero esta es una circunstancia que así lo amerita. Así que bueno, no sé, José, si por ahí usted cree también... Sí, sí, quería sumar a tu palabra. Buenos días. Buenos días, buenos días, chicos. Bueno, buenos días, chicos. Bueno, 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 vamos a ver cómo se debe crecer, crecer en la parte educativa y seguir avanzando en lo que respecta a lo que hoy por hoy nos demanda una ciudad, nos demanda una comunidad y nos demanda el mundo. Así que nada, pongo en valor el esfuerzo que se hace a nivel nacional. Un esfuerzo, un recurso muy importante que quizás hoy está. Se visualiza en estas cajas que están y que se van a entregar, pero tenemos que dimensionar que se entrega en todo el país y creo que ese esfuerzo hay que ponerlo en reflejo en ese sentido. Así que también agradecer al presidente del Consejo de Educación, a Martín Mühle, por la invitación y por supuesto por el constante acompañamiento y por supuesto a la vecina casa, una hija de nuestro pueblo que venga a entregarnos, a hacer entrega de este equipamiento que para nosotros tiene también un valor tan especial. Así que nada, agradecerles a todos y bueno, ojalá esta herramienta les permita por supuesto de hacer información y de hacer la educación que uno pretende y que creo que es así el objetivo de una comunidad y de un pueblo y de un país de que ser y que nosotros seamos más fuertes y sin educación no se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo también ando bien y en particular en esta casa, en este lugar, que es mi pueblo donde nací, crecí y viví toda mi vida o gran parte de mi vida intentaba sacar la cuenta Miriam hace 17 años terminé la escuela secundaria, la vio a Luli por allá también de mi promoción. Esas cuentas no son buenas. No sé si son buenas o sí porque forman parte de nuestra historia, de nuestra vida y que hoy poder estar, soy profe en esta casa tengo horas cátedra en esta escuela así que siempre vuelvo cuando puedo y qué mejor que volver con algunos programas que nos ponen contentos y contentos a muchos, ¿no? En particular, en esta gestión de gobierno provincial estoy en la coordinación de ciencia, tecnología e innovación pedagógica y uno de los tantos programas que tengo a cargo es el Conectar Igualdad. Un programa que se relanzó en enero de este año como decía muy bien nuestro intendente a quien le agradezco que se haya acercado igual que al concejal y también estaba nuestra referente del programa de educación en ciencias bueno, en ese sentido les decía que es un programa que se relanzó en enero de este año en un trabajo conjunto que tiene el gobierno nacional con el gobierno provincial y por eso también le transmito a la rectora, al intendente y a todos ustedes el saludo del presidente del Consejo General de Educación de Martin Müller con quien venimos generando esta agenda sostenida que realmente es muy sostenida porque hace que todos los días en el mes de agosto y gran parte de septiembre estemos en más de un departamento con diez o doce entregas diarias y en este momento yo sé que no hay dos físicos que son doce de la mañana y que ahí estamos cada uno de sus trabajos y demás pero en este momento también estamos en Hualeguay, en Concordia, en Hualeguaychú y en mi querido pueblo. El programa Conectar Igualdad se relanza este año en enero por una decisión del presidente de la nación y relanza su nombre originario Conectar Igualdad y lo explico porque lo que van a recibir hoy en cada una de las cajas además de estar la copa y el cargador aparece acá arriba Juan Amanso Plan Federal este plan se lanzó el año pasado a mitad de año y llegó en nuestra provincia a 42 escuelas no a la totalidad que es lo que hoy con el relanzamiento del Conectar Igualdad estamos propiciando. La primera parte de este programa implica llegar a 431 escuelas secundarias de gestión estatal públicas comunes como esta escuela técnicas como las que vamos a ir en un rato y agrotécnicas son 431 llegamos más del 50% por eso el objetivo es a fin de septiembre tratar de culminar con esta primera etapa para después una vez que todos los ministros de educación de la Nación de las provincias junto con el de la Nación tomen la decisión de cómo continúa el programa sabemos que va a continuar hay una decisión política de hacerlo hay una decisión política e institucional de que este programa continúe y se refuercen los distintos años de la escuela secundaria pero también los distintos niveles del sistema educativo y modalidades con la entrega y distribución de equipos esta escuela en particular como la escuela técnica que va a recibir en un rato pertenece al ámbito urbano ¿si? estamos dentro de la ciudad de San Reino por lo tanto el criterio es que reciben estudiantes que están en segundo año ¿si? y por qué reciben primero estudiantes de segundo año porque a raíz de todas las pruebas en las que ustedes participan las distintas formadas institucionales que los docentes han llevado adelante a lo largo de estos últimos años los distintos criterios de evaluación que se van teniendo los proyectos que presentan y demás eso genera un montón de datos y esos datos nos permiten construir indicadores a nivel provincial y a nivel nacional esos indicadores nos dicen que el nivel secundario tiene dificultades y que principalmente no lo digo yo lo dicen estudios que son públicos a nivel nacional organismos internacionales también principalmente la mayor dificultad la tenemos en los estudiantes que están en este año ¿si? se llevan un poco más de materias no les gusta mucho estudiar ¿es así? es difícil sostener su trayectoria eso hace y por eso la primera decisión que se tomó en todo el país es arrancar por esta edad y por estos gurises ¿si? es decir la decisión política es invertir en esto y no en otra cosa garantizando a partir de hoy un derecho tener la tecnología al alcance de la mano a todos por igual porque llega la misma computadora para todos los estudiantes ¿si? y en ese sentido acortar un poco esa tan famosa brecha digital desde la cual tanto se habla los vamos a llamar los vamos a llamar y van a firmar por duplicado el acta de préstamo de la compu lo aclaro es importante lo que ustedes dicen la compu a partir de este momento está prestada y está prestada hasta que terminen el último año de la escuela secundaria con todas las materias aprobadas ¿si? está en préstamo la presta el Estado el Estado somos todos y el Estado a partir de hoy de la escuela y en su figura de la rectora que tiene y va a tener y pasar con todo el procedimiento en caso de que deba hacer la retención del equipo ¿si? si por alguna razón alguno de estos gurises se va a otra escuela o ustedes familias se van de la ciudad se van a otra provincia a otra localidad mientras se vayan o pidan el pase a una escuela secundaria de gestión pública de gestión estatal común como esta escuela técnica o adorotécnica la compu se va con ustedes y con un acta de migración de bienes que le vamos a dejar a la rectora ¿si? ahora si se van a una escuela de gestión privada a una escuela de la modalidad jóvenes y adultos o por alguna razón particular que es la que nosotros no tenemos pero dejan la escuela la compu se retiene y queda aquí ¿si? lo hago público lo dejo en claro para los gurises y para los adultos responsables porque es eso lo que acabo de decir lo que van a firmar ¿no está? el comodato se lo vamos a dejar también a la institución para que después junto al referente y a los profes puedan hacer lecturas en el aula puedan entender que es lo que efectivamente estoy diciendo y también lo vamos a acompañar de algunas consideraciones a tener en cuenta para hacer el buen uso como decía hace un ratito José Luis del dispositivo ¿no?